Antes de empezar con mi canción Te quiero pedir perdón Si en algo te he ofendido Sé que es muy difícil para mí Lo que te tengo que decir Mi tesoro más querido Estás cumpliendo 15 años hoy De todo mundo tienes la atención Estás rebosante de alegría Y yo te deseo felicidad Porque eres y serás Mi niñita más querida Porque un día como hoy Me alegraste el corazón Pues nació un cachito mío Iluminaste mi hogar Con dicha y felicidad Con tu presencia amor mío Y si me miras llorar Será de felicidad Porque aún te tengo conmigo Hoy dejas atrás a tu niñez Pasas de niña a mujer Ya serás adolescente Será muy difícil para ti Esta etapa en tu vivir No me gustaría perderte Solo le pido a mi Dios Con todo mi corazón Que ilumine tu camino Ese camino que has de andar Que no tengas que llorar Corazoncito mío En mis brazos un día te arrullé Y aunque nunca lo pensé Hoy te tengo todavía Bailarás conmigo el primer vals Para mí es como recordar Que de niña te dormía Bailarás conmigo el primer vals Para mí es como recordar Que de niña te dormía Conmigo el primer vals Gracias por ver el video. 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 Recuerdo yo. Gracias por ver el video. 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 Y 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 se ha ido, cuántas cosas han pasado, algo hemos aprendido y algo hemos olvidado, pero dentro aquí en mi alma, nada, nada ha cambiado, siempre te tengo conmigo, sigo tan enamorado, las lucecitas de mi árbol, parece que hablan de ti, y entre piñatas y sonrisas, siento que no estés aquí, y el espejo de mi rostro, va acabándose mi piel, y en la agonía de este año, siento que muero con él, llega navidad, y yo sin ti, en esta soledad, recuerdo el día que te perdí, no sé en dónde estés, pero en verdad, por tu felicidad, hoy brindo en esta navidad, siempre, siempre me pasa lo mismo, cuando llegan estos días, ahora tengo aquel regalo, que tú tanto me pedías, luego veo aquella foto, en la que estoy junto a ti, tomándola contra mi pecho, digo, otra, otra navidad sin ti. Las lucecitas de mi árbol, parece que hablan de ti, y entre piñatas y sonrisas, siento que no estés aquí, en el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel, y en la agonía de este año, siento que muero con él, llega navidad, y yo sin ti, en esta soledad, recuerdo el día que te perdí, no sé en dónde estés, pero en verdad, por tu felicidad, hoy brindo en esta navidad, feliz navidad. Cuatro mil pas tan solo han quedado, del ranchito que era mío, ay, 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 de aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está, los botreros están sin ganado, de aquello, la laguna se secó, ay, 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 la cerca de alambre que estaba en el patio también se cayó, mientras estarás tus ojos morena, los llevo en el alma que miren allá, los despojos de aquella casita, tan blanca y bonita, muy triste que está, y ahí te vas compa, cornejo, y que suene hasta Urruapa, Michoacán, y a la carne más, las cosechas quedaron perdidas, tu ditito se acabó, ay, 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 y ya no hay palomas, ni flores, ni aromas, ya todo acabó, las palmeras lloraban su ausencia, la laguna se secó, ay, 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 los peones y arrieros toditos se fueron y todo acabó, y por eso estoy triste, morena, por eso me pongo muy triste a llorar, recordando las tardes felices que los dos pasamos en aquel lugar. Si soy tormenta en tu camino, si soy la mancha en tu destino, si soy la piedra en tu zapato, si es un error estar conmigo, si te parezco poca cosa, si no toleras mis errores, si te molestan mis defectos, yo a ti no inspiro en ti emociones, y si este amor que yo te entrego es muy poquito, va a llenar tu corazón. No más, 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 no más Presente, no quiero verte junto a mi tan ausente Si eres valiente puedes irte para siempre No más olvídame Y lo que ves es lo que hay mija Si soy escorbo en tu colchón y estrés pa' tu corazón Si soy motivo de dolor, si ya se te acabó el amor Si te parezco poca cosa, si no toleras mis errores Si te molestan mis defectos, si no inspiro en ti emociones Este amor que yo te entrego es muy poquito Pa' llenar tu corazón ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el río o lo que? ¿Y esta pluma qué significa? Me la encontré a mi ¿Qué está pasando? Dime, dime ¡Vete, vete! No, no, no Si eres valiente terminemos este juego No más olvídame No más arranque de tu vida mi presente No quiero verte junto a mi tan ausente Si eres valiente puedes irte para siempre No más olvídame No más arranque de tu vida mi presente A mi lado yo era feliz Siento que todo este amor me hacía vivir Ahora otra vez estoy llorando por tu adiós Me está quemando ya tu ausencia Muero de amor Como quisiera sacarte de mi pensamiento y de mi corazón Pero no puedo olvidarte te llevo en la sangre por siempre mi amor Que te hizo marcharte de mi lado Si todo se lo había entregado Mi cuerpo y alma fui de ti Y ahora te alejas mientras yo siento morir ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué voy a hacer para olvidarte? Si te recuerdo a cada instante Sigo llorando de dolor Y es que mi vida está vacía sin tu amor Como quisiera sacarte de mi pensamiento y de mi corazón Pero no puedo olvidarte te llevo en la sangre por siempre mi amor Que te hizo marcharte de mi corazón Que te hizo marcharte de mi lado Si todo se lo había entregado Mi cuerpo y alma fui de ti Y ahora te alejas mientras yo siento morir Y ahora te alejas mientras yo siento morir ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué voy a hacer para olvidarte? ¿Qué? 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 Si te recuerdo a cada instante Estoy llorando de dolor Y es que mi vida está vacía sin tu amor Regresa amor por favor Te quiero solo a ti Hasta morir ¡Qué! Te hizo marcharte de mi corazón ¡Qué! ¿Qué? Si todo se lo había entregado Mi alma fui de ti Y ahora te alejas mientras yo siento morir Ay, chiquilla Cómo la quieren a ella ¡Agracos! ¡Hija! ¡Esta capitón! Disculpe usted Yo le pido perdón Si le he dado motivo Ya lo entendí Que yo no puedo ser Ni su amor Ni su amigo Comprendí Que no me puede querer Y no estoy ofendido Y le diré Que me duele saber Que aún se le sobra Cariño Usted Me sabe perdonar Porque están atrevidos Usted Me sabe perdonar Por lo tonto que he sido Disculpe usted Yo no quise ofender Con mi noble cariño Le diré Mi experiencia total Mueve junto Conmigo Que fue un amor Con mi noble cariño Chulada ¡Arre macho! ¡Arre macho! ¡Arre macho! ¡Arre macho! ¡Arre macho! Usted me sabrá perdonar por lo tonto que he sido Disculpe usted, yo no quise ofender con mi noble cariño Y le diré, mi experiencia total muere junto conmigo Y le diré, mi experiencia total muere junto conmigo Bendiciones muchachos, muchas gracias Tanto tú has lastimado a mi corazón Yo vivía enamorado por la ilusión El castillo se cayó y te miro diferente Tú me miras abajo su diente ¿Por qué te burlas de mi amor? Aléjate, no quiero verte más Todas tú has lastimado a mi alma sin golpe de quemas Aléjate, que yo a mi soledad Estaba acostumbrado a crecer el pasado Donde voy, voy a estar Aléjate, no quiero verte más Tú lograste lastimado a crecer el pasado Aléjate, que yo a mi soledad Ya estaba acostumbrado a crecer el pasado Ya estaba acostumbrado a crecer el pasado Donde hoy voy a estar Decían que cargaba el diablo Mentiras, mentiras, mentiras no traía nada Lo que traía en su cintura Era una pistola escuadra Robaba y mataba gente Porque así se divertía Su cabeza tenía precio Quince mil nuevos pesos valía Juan Marta era aguerrido Y temido del gobierno Los rurales le temían Como si fuera veneno Su madrecita lloraba Lloraba y se lo decía Si me dieran Libre a mi hijo Quince mil de los nuevos daría Ya no llores madrecita Ya no les ofrezcas nada Que llegando a aquel cerrito Yo me río de la cordada Ya no llores madrecita No me estés atormentando Que de cien vidas que debo Con una la estoy pagando Esta noche con la luna Y mañana con el sol Me van a quitar la vida Sea por el amor de Dios Ya con esta me despido Pero les dejo una carta Para que sigan cantando El porrito de Juan Marta Tú eres el milagro que a mi vida llegó Curando las heridas que otro amor me dejó Cuando ya no creía poderme enamorar Apareciste tú Apareciste tú Tú eres el milagro que ya todo cambió El cielo está más claro Como soñaba yo Tú eres el amor que yo siempre esperaba Diosito me escuchó Cuando le hablaba yo Cuando le hablaba yo Le decía todo lo que sentía Le pedía un amor para mí Comprendo que es posible Hasta lo imposible Cuando llegaste tú Cuando llegaste tú Un milagro me hizo Dios Tú eres el milagro que ya todo cambió Y nos voulez Y nos recordamos Y nos recordamos Cuando llegaste tú, cuando llegaste tú, un milagro me hizo Dios. Cuando te digan, te quiero piénsalo, cuando te digan, te amo piénsalo. Nadie que diga, esas cosas lograrán, arrancarme de tu mente y ocupar mi lugar. Cuando te miren a los ojos, piénsalo, cuando te ofrezcan cariño, piénsalo. En mí estarás, pensándose muy bien, cuando quieran otros besos, adueñarse de tu piel. Llorarás, pues jamás olvidarás que fuiste mía. Tratarás en vano de encontrar en algún nuevo amor, pero nunca encontrarás quien te ame como lo hice yo. Llorarás, porque siempre rondaré tus pensamientos. Ni el tiempo, ni la lluvia, el viento, el sol podrán borrar. Lo que tú y yo hemos vivido, marcado en tu alma quedará. Ahora que estás lejos, me doy cuenta que me haces falta. Cuando te digan, te quiero piénsalo, cuando te digan, te amo piénsalo. Nadie que digan, esas cosas lograrán, arrancarme de tu mente y ocupar mi lugar. Llorarás, pues jamás olvidarás que fuiste mía. Tratarás en vano de encontrar en algún nuevo amor, pero nunca encontrarás quien te ame como lo hice yo. Llorarás, porque siempre rondaré tus pensamientos. Ni el tiempo, ni el tiempo, ni la lluvia, el viento, el sol podrán borrar. Lo que tú y yo hemos vivido, marcado en tu alma quedará. Llorarás, llorarás. Vamos a bailar con banda. Vaspe, revuelto. Si tú quieres ir a pachanguear Ven conmigo te voy a invitar Con la banda sí, vamos a gozar Es un ritmo bien a todo dar Que a los chavos los hace vibrar Con la banda sí, te divertirás Vamos a bailar con alegría sí El ritmo que nos hace feliz al bailar Vamos a bailar con alegría sí El ritmo que nos agita sí Al bailar, al bailar Báilale, báilale, báilale Eso Y sigue, y sigue Madre Vamos chavos, no esperen jamás Que la banda tocando ya está Con la banda sí, vamos a gozar Es un ritmo bien a todo dar Que a los chavos los hace vibrar Con la banda sí, te divertirás Vamos a bailar con alegría sí El ritmo que nos hace feliz al bailar Vamos a bailar con alegría sí El ritmo que nos agita sí Al bailar, al bailar Vamos a bailar con alegría sí El ritmo que nos hace feliz al bailar Vamos a bailar con alegría sí El ritmo que nos hace feliz al bailar Vamos a bailar con alegría sí El ritmo que nos hace feliz al bailar Vamos a bailar con alegría sí El ritmo que nos hace feliz al bailar Vamos a bailar con alegría sí El ritmo que nos hace feliz al bailar El ritmo que nos hace feliz al bailar Y el ritmo que nos hace feliz al bailar Sonarnya no tiene un rato Nos hace feliz al bailar Son annual de un rato Es muy algún rato ChWherebá ¡Suscríbete! 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 Dibujo Boca de cereza Manos de princesa Tiene ángel Luis Señor Tú eres el amor Vuelas en mi mente Como mariposa en flor Tú eres el amor Eres una fuente cristalina Eres un sol Ojos de madera Que en la primavera En tu rostro dibujó Boca de cereza Manos de princesa Tiene ángel Luis Señor Tú eres el amor Eres una fuente cristalina Eres un sol Tú eres el amor Vuelas en mi mente Como mariposa en flor ¡O pends en mi mente! ¡O pends en mi mente! ¡No se te destanó! ¡Muy bien! ¡O pends en mi mente! ¡O pends en mi mente! Codes en mi mente Si te vas conmigo por amor, mi vida que re chulo está El amor sincero no busca dinero y nunca se acabará Soy un hombre pobre, te daré cariño y no falsedad Pa' que nunca digas que no te lo dije, sobreaviso, ya lo estás Tengo una casita, una cama bonita, pa' dormir, a todo dar Comerás cuando haigas, comerás frijoles, comerás nopales, si te arriesgas, tú verás Si te vas conmigo, si ya lo pensaste, dile a tus papás Que soy campesino, trabajo la tierra y no tengo capital Si te vas conmigo, pediré tu mano, por la vía legal Pa' que no haya truenos, cuando ya no quieras, y te pienses, divorciar Tengo una casita, una cama bonita, pa' dormir, a todo dar Comerás cuando haigas, comerás frijoles, comerás nopales, si te arriesgas, tú verás Y así como la macho Esto es una historia sin fin Se duerme la luna, el brazo del sol, curando dulzura y eterna pasión Tú eres la luna, y yo soy el sol La noche desnuda, no estaba calor Tentando un te quiero, envuelto en color Palabra tan pura, testigo de amor Hacer nuestra vida, hacer nuestro amor, nuestro amor Es una historia sin fin, sin punto final Porque te quiero a morir, amar por amar Es una historia sin fin, no conoce el final Como una noche de abril, que no voy a olvidar Oh no Oh no Oh no La noche desnuda, no estaba calor Tentando un te quiero, envuelto en color Palabra tan pura, palabra tan pura, testigo de amor Hacer nuestra vida, hacer nuestro amor Hacer nuestra vida, hacer nuestro amor Hacer nuestra vida, hacer nuestro amor Por la处 duerme Porque te quiero a morir, amar por amar Es una historia sin fin, no conoce el final Como una noche de abril, que no voy a olvidar Oh no Oh no Oh no Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Caray cuando te tuve, caray cuando te tuve Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Caray cuando te tuve, caray cuando te tuve Pero tu me abandonaste por ser pobre Te casaste con un viejo que es muy rico Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche, caray noche tras noche Caray noche tras noche Y ahora soy yo quien vive feliz Conme un hogar cuando te perdí Después, después yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Por el tiempo a ti también te abandonaron Y hoy vives infeliz y desgraciada Muy sola y muy triste te dejaron Y sin dinero, sin él, sin mí, sin nada Caray, sin dinero, caray, sin mí, sin nada Todo por casarte con un rico Hoy sabes que el dinero no es la vida Ni la felicidad Pero muy tarde, caray, lo has comprendido Caray, lo has comprendido Y ahora soy yo quien vive feliz Conme un hogar cuando te perdí Después, después yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Y ahora soy yo quien vive feliz Conme un hogar cuando te perdí Después Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.